Tremendo, ¿eh? 15 puntos en 6 minutos. Yo creo que nosotros por estas tierras no estamos habitos a ver este tipo de cosas. Pero bueno, dicho lo dicho, no nos vamos a volver talumbas con esta cuestión. Yo creo que el índice general es la prueba de los partidos del torneo del torneo de pretemporada, han venido bien. Para conocer una parte, que es la de la derrota importante, el Tiberio Sartén-Rife, quizá un conjunto más rodado, no lo sé, pero sí que con menos cambios en la plantilla. Y por otro lado, pues quizá el hambre, las ganas que pusieron y el acierto en el perímetro que tuvo el equipo antes de irme contra Zaragoza. Dicho lo cual, ni son tan horrendos el viernes, ni son tan maravillosos el sábado. Es decir, todo en su customidad. Los partidos de pretemporada son para lo que son. Leo por ahí gente que se ha alegrado. No del triunfo de Bilbao Sartén, sino en general de los partidos de sus equipos y de sus aficiones, ¿no? Lo hemos ganado. Estas pruebas, estas trabaturas son para lo que son. No hay que darle mayor importancia. Es verdad que parece claro que a nivel del perímetro el equipo ha hecho un buen acopio, ha hecho buenas contrataciones, ha cogido jugadores muy interesantes, como este hombre, Lucio Redivo, que es un auténtico microondas. Este nos viene bien en casa para calentar los platos. Madre mía, qué máquina. Y es verdad que a nivel quizá del juego interior parece que las críticas se centran más en ese punto, pero yo creo que en cuanto tanto Jamel McKay como Tim Kenton coja la onda, quizá Jamel McKay esté un poquitito más verde, porque no está habituado a jugar quizá de esta forma. Allí era en Estados Unidos o en la Liga Filipina, pues se ha jugado mucho más con él, quizá con balones por encima del ar, o no lo sé. En fin, bueno, eso Carlos Durán lo sabrá, pero en cualquier caso, yo creo que hay que tenerlo en la justa medida y darle el valor que se merece este tipo de probaturas. La próxima, el día 15, baloncesto, torneo en Terrerías, en Villagarcía de Rosa, ante Obradoiro, Bombú, si no me equivoco, y el sábado, dependiendo de lo que haga, pues la final o la lucha por el tercer y cuarto puerto, tercer y cuarto puerto, cuarto, o bala, si lo diré, tercer y cuarto puerto. Así que, a lo dicho, mañana martes presentación de, no presentación, sino la ofrenda tradicional, la ofrenda floral a la Virgen de Begoña, con el alcalde, se ha recibido por alcalde de Begoña, y que las cosas siguen. Y todo preparándose de cara a ese partido del día 30 de septiembre, ante Obrado, ante Jossus, como estoy hoy, ante Fulabrada, que sin duda Fulabrada, no olvidemos, hemos hecho una plantillita, una plantilla muy apañada y muy interesante. Lo dicho, disfrutemos de microondas, Lucio Redigo, nos vemos en un próximo videoprograma. Adiós. Adiós.